Porque una idea puede cambiarlo todo. ¡Préndete con tu proyecto INJUAPAÑA! Para proyectos en las áreas del deporte, cultura, educación, participación social, liderazgo, participación pública, medio ambiente y ahorro energético, recuperación de espacios públicos, prevención y empleabilidad. Si tienes entre 15 y 29 años, postula con tu idea hasta el 28 de junio en INJUAP.cl ¡Préndete con tu proyecto! INJUAPAÑA INJUAP Gobierno de Chile